DJs profesionales, audio, iluminación, uplighting, videomix Todo esto es Power Mix DJs, tu fiesta estilo discoteca Música Ay, yo sé que hay que buscar mi amor, no importa nada, y en verdad Dice que quiere y no se quiere, despedada así, despedada tú, déjame jugar Ay, yo sé que hay que buscar mi amor, no importa nada, y en verdad, y se quiere y no se quiere ver Despedada así, despedada tú, déjame jugar Despedada así, despedada tú, déjame jugar Dice que quiere y no se του, déjame jugar Dice que quiere y no se του, déjame jugar Dice que quiere y no te espéte, despedada tú, déjame jugar Dice que quiere y no mistakes, esta humanidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!